Su música es la representación de sus raíces, de nuestras raíces, es la música que nos muestra lo que somos, sin apariencias, tal cual, estamos en un país que llora sangre, que llora tristezas, pero ellos vuelven esto, arte. Así que, este es el Sistema Sucreo. Ustedes desde que tocan el escenario, desde que los vemos salir, están con la mejor energía, colores, o sea, realmente es un honor, yo me emociono. ¿Cómo llegan a ese punto de decir, esto es lo que va a ser Sistema Solar? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, estamos aquí con mucho gusto, así como lo hacemos en una presentación. Desde la zona estelar verbenáutica, con ustedes, el Sistema Solar. Cada quien ya viene con un contexto cultural específico, también un contexto musical, un contexto artístico, que hace que lo que aporte sea como algo particular, que le sirve a esa fusión, como tú lo dices, o a esa mezcla, a esa preparación. Y por eso es que suena como suena, porque no tiene una manera única de ser, sino es, en la medida en que fluya, se construye. Eso es. Bueno, y en esa fluidez, es decir, ustedes se sientan y cómo arrancan, o sea, empiezan con percusión y va fluyendo, o cómo es esa creación de lo que va saliendo. Como todo, después de tanto buscar, llegas y te encuentras, o te encuentras a ti la idea. Si tú te la encuentras, o ella te termina encontrando a ti, y ahí. Y ahí. ¡Oye! ¿Por qué llegas el meque? A ver, entonces. Alarga un poco más el, como él, como él. ¡Oye! Oye, ahí está el rap. Así se forman las canciones. Todos aportamos. Aquí, pues, todos ponemos ahí en el plato algo, como en un sancollo, uno trae ñame, el otro trae el plátano, y así. El meque es lo que tú sientes por dentro que te sale, y la fuerza, y la voluntad con la gente, y la gente contigo. En el caso del botón del pantalón, Walter trajo una letra. En el caso de Champeta Blue, él tenía una letra, y un día ahí, construyendo en el estudio, pensé en la letra de Walter. Yo decía... Y estábamos buscándole un beat hace rato, y nada, no le daba. Y un día, siendo en la casa, encontré algo, y lo llevé, y le dije, cántate Champeta Blue a Walter. Y Walter se cantó Champeta Blue, y le quedó perfecto. Champeta Blue, Champeta Blue, Champeta Blue, Champeta Blue. Tú mismo lo has dicho, eres como ese papel importante también, como de hacer bulla, de generar ese... de esa diferencia. ¿Tú qué recuerdas de pronto de esos comienzos, cuando empiezan a hacer esa improvisación, y como a experimentar ese tipo de fusiones? Me motivó mucho la exploración de ritmos, y la fusión, y encontrar resturas nuevas, y fusionar cosas, unir cosas que aparentemente no están hechas en un esquema para estar juntas. Todos venimos de universos musicales diferentes, venimos de escuelas diferentes, y es muy chévere encontrar personas que están abiertas a lo que tú le puedes proponer, así de pronto desconozcan el lenguaje, así como uno también, sabes, entiende y aprende mucho de lo que los compañeros, lo ofrecen a uno, y se nutre, uno se nutre, y es lo bonito de aprender a escuchar. Esa representación de la dimensión de lo que significa la fiesta de lo popular, la fiesta de la calle, de que para tú pasarla delicioso tú no necesitas tener dinero, o en el momento, sino es tu actitud, es tu energía, es captar y utilizar como el alrededor, y con la gente que tú estés compartiendo, como sacarlo, y ustedes no lo representan en Bienvenidos. Porque tú normalmente ves en un video y se contratan, se hace casting, pero ustedes están es con el pueblo, o sea, esto no, esto es una realidad. Sí, la gente que está ahí son nuestros amigos, o gente del barrio que yo no la conozca, por lo que está pasando, es inevitable no estar conectado. Lo mismo como tú decías, la música que hacemos, por ejemplo, si hay un picó sonando en una cuadra, en un barrio, tú pasas, está sonando una canción muy chévere que te gusta. Inevitablemente tú vas a caminar diferente, tú vas a quedarte ahí, o te vas a parquear de una manera en la que te vas a disfrutar eso que te está ofreciendo alguien, que tú ni conoces, pero que hay un código. El código es que hay buena música. Y ustedes han tocado temas de todo tipo, ese respeto a la humanidad, ese respeto a la naturaleza, el mostrar como esa faceta, lo que pasó también con Taganga, los pescadores, la Amazonía. Quieren poner un puerto, quieren hacer un puerto ahí en Taganga, imagínate un puerto para poner todos esos productos, toda esa contaminación en las aguas, entonces eso es grave. Lo primero que le enseñan a uno aquí es a ser pescador, a pescar, a cómo manejar un cayuc, una lancha, cómo remar. Y es triste, y me parece el que ustedes hayan tomado también el tema de hacer un documental basado desde allí en el video, y ustedes mostrar todo esto. Porque tú ves el video, muy folclórico, la parte audiovisual, increíble, pero cuando vas allá a ese transpondo, a eso que realmente no es solamente el pescador que va y saca, sino la profesión como tal y lo que está ocurriendo allí en Taganga hoy en día. La privatización como lo estamos viendo también con el tema de la Amazonía, donde se están viendo los recursos, es como esto me pertenece y esto es mío, lo quiero vender. Y toman el tema de la naturaleza como ya como un dominio de economizar. Y así también, así también, de los mismos creadores del puesto, están queriendo hacer unos hoteles en el Parque Tayrona, ecológicos, porque ahora todo es ecológico. Ecológico, ofrecer la excusa para invadir, el solo hecho de que tú tengas que quitar un árbol, eso ya no lo hace ecológico. No sé, el egoísmo ciega a la gente, yo creo que no es, como digo, igualdad lo que buscamos los colombianos, sino justicia es lo que queremos. Y siempre lo estamos diciendo, en estas marchas y en este paro le decimos al gobierno, si nos está escuchando, sino justicia. Aquí no queremos derecha, izquierda, que venga el que quiera, pero que sea justo y que le cumpla al pueblo. Bueno, yo quiero un poquito de vacile, ¿podemos? No, 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 no. No, 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 no.